Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Arias y soy un feliz agente Ecole y con gusto te voy a explicar y mostrarte cuáles son los tamaños de los terrenos en el desarrollo Cayo Coco. Antes de empezar, voy a explicarte y que conozcas cómo está ubicado el desarrollo y qué es lo que estamos viendo aquí. En este mapa estamos viendo el primer clúster de Cayo Coco. Es la fase 1 y tenemos el mapa de disponibilidad. Ok, lo vamos a utilizar para explicar los tamaños. En esta parte norte tenemos lo que es el paso de la carretera y no va a pasar exactamente al término del desarrollo. Aquí va a haber una barda perimetral y después de aquí va a haber unos terrenos comerciales, los cuales sí van a tocar con carretera. Van a ser entre 15 y 30 metros de aquí a lo que es la carretera. Ok, entonces por aquí va a estar la entrada y después de aquí esta va a ser la entrada controlada a este primer clúster donde tenemos la parte central con las áreas para amenidades, esta parte y esta parte. Ok, entonces por aquí abajo esto que estás viendo aquí es el malecón que da la laguna rosada. Ok, entonces ahora sí vámonos directos sobre los diferentes tamaños. Tenemos dos tamaños. El primero son los terrenos regulares de 160 metros cuadrados y te los vas a encontrar repartidos por todo este clúster y en general por todo el desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos 160 metros cuadrados, 160, 160, 160 y así continuamente. Ok, por otro lado tenemos los terrenos irregulares que son de 161 metros cuadrados en adelante y aquí los vas a poder encontrar, por ejemplo aquí, 207, 182, 179, los podemos encontrar también por acá, 276, 215.24, 215.82 y los terrenos que tenemos aquí en la parte inferior que son los que dan a laguna, pues tenemos de diferentes tamaños. 206, 200, 195, 189. Tenemos aquí algunos de 160 y pues listo. Entonces tenemos de diferentes tamaños y llegan a un máximo de 300 y tantos metros cuadrados. No tengo ahorita el número exacto, pero vamos a buscar por ejemplo un terreno grande, 307 metros por acá. Ok, buenísimo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Explicarte un poquito porque ya que estás viendo el mapa de disponibilidad al día de hoy, 20 de junio de 2023, pues bueno, te explico los colores porque este mapa va cambiando diariamente, literal diariamente, pero te voy a explicar los colores. Ok, entonces, los terrenos que están en color verde son los terrenos que están en este momento todavía disponibles. Ok, los terrenos que están en color azul son los terrenos que están reservados y los que están en rojo son terrenos que ya están vendidos. Es decir, que ya completaron su proceso comercial y pues bueno, ya pasaron todo el proceso y pues ya se ponen en rojo. Ok, entonces, pues ya con esto ya tienes los diferentes tamaños y ubicas un poco de lo que es este clúster dentro del desarrollo de Cayo Coco y pues bueno, espero este video te haya ayudado a entender mejor el tema de los tamaños.